¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados. Comienza el pago del bono de 70.000 pesos. El pago del bono de 70.000 pesos para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzará a efectivizarse hoy. En base el calendario de cobro de cada una de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. De esa forma, hoy comenzarán a cobrar quienes sean titulares de pensiones no contributivas, con DNI terminados del 0 al 5, 6 y 7 el miércoles 6 y finalmente 8 y 9 el jueves 7. Según la ANSES, el resto de los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas lo percibirán junto a su haber y calendario habitual. Cabe destacar que con el aumento del 27,2% establecido por la ley de movilidad, el haber mínimo asciende a 134.445 pesos, por lo que, sumado a este bono, quienes lo cobran, recibirán un total de 204.445 pesos. Por otro lado, quienes tengan haberes inferiores a ese total, tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. De esta forma, ningún jubilado cobrará menos de 204.445 pesos en marzo. Así, por ejemplo, un jubilado con un haber de 164.445 pesos, recibirá un bono de 40.000 pesos, alcanzando de esta forma los 204.445 pesos. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.